Tres personas fueron asesinadas en zona rural del municipio de Caicedonia, Valle del Cauca. El triple homicidio ocurrió en la noche de este lunes en la vereda Frontino, finca Hoyo Frío, aproximadamente a una hora y media del casco urbano de esa localidad. Allí fueron ultimados José Alberto David Úsuga, Ana Milena Vidal Serna y Farley Vidal Serna, a quienes desconocidos les ocasionaron heridas con arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Hasta ese sector de Caicedonia llegaron las autoridades con el propósito de realizar la inspección técnica a los cadáveres y trasladarlos hasta Medicina Legal. Asimismo, dieron inicio de inmediato a las investigaciones que permitan esclarecer los móviles de esta masacre y, por supuesto, identificar a los autores materiales e intelectuales de este hecho, que tiene encendidas las alarmas de las autoridades en esa localidad y en zozobra a la población.